Hola Socráticos, ¿cómo están? Un día más de grabación. Hoy día estamos a 13 de febrero del 2021 y voy a empezar a grabar el solo del tercer tema. Estoy grabando el solo. Les voy a mostrar aquí inmediatamente los pedales que estoy usando para este solo. Estoy usando el Wawa Dunlop Crybaby 535Q. Bueno, trae un booster. Una perilla ahí y otras perillas y cosas. Es bien configurable. Voy a usar esta distorsión que es una Fender Pugilist Distortion. Creo que hice un video en algún momento. Se los voy a dejar ahí arriba en la tarjeta. Un video haciendo un demo de esta... ¿o no hice? No me acuerdo. Bueno, el Pugilist es una de mis distorsiones favoritas. Y voy a usar también para este solo el Oceans Eleven, que es un Reverb Electroharmonic. Y lo voy a usar en modo Echo. Eso es detalladamente los tres pedales que tengo. Para este, que es el tercer tema, grabé con ese pedal de distorsión. Al final escogí esa distorsión. Y eso. Sigo con mi setup de Fender Baseman 135, la caja Marshall, tres micrófonos. Y eso. Les voy a mostrar como grabo partes. Les voy a mostrar un pedacito del solo para que lo vean. Suscríbanse. 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 ¡Suscríbete!